Hola amigos, hoy vamos a hacer un poco de historia de acordeones. Es importante tener un poco de conocimiento histórico del instrumento que usamos todos los días. Ese instrumento que nos hace tan feliz y a su vez nuestro cable a tierra. El acordeón es un instrumento muy versátil en combinaciones sonoras. Es un instrumento que permitió tener en manos del ejecutante los sonidos que antes solamente estaban privados para instrumentos de mayor magnitud. ¿Cómo ser un órgano? Un órgano que se encontraba en la iglesia, por ejemplo. Entonces, este invento, este aerófono, dio una cierta revolución a la hora de tocar la música. Porque si hizo portátil ese órgano que se encontraba dentro de las catedrales, dentro de los espacios grandes, pasaron a ocupar espacios más pequeños y a su vez ser portátil. De esa manera se ha inventado el acordeón, también el bandoneón. Pensando cubrir las necesidades religiosas en ciertas ocasiones, aquellas iglesias que no podían adquirir un órgano grande, un órgano que se utilizaba en ese momento, tal vez era una buena opción comprar un acordeón o un bandoneón. Y esa condición de ser portátil, cualquier persona puede trasladarse con el instrumento a cualquier sector, poder ensayar, tocar, y a su vez también exportarlo. Y al poder moverse fácilmente, ha llegado al nuevo continente, desde Europa hacia América. ¿Y cómo llegó ese instrumento? Hoy me gustaría, en este video, empezar a hacer una serie de análisis de ciertos libros que, de nuestros principales protagonistas, que son los chamameseros, los percusores, los pioneros y los actuales músicos. Y me gustaría compartir el análisis de un libro muy interesante. Es el libro de Enrique Antonio Piñeiro, que trata de abordar toda la temática del chamamé. Desde sus orígenes, por qué se llama este género musical chamamé, quiénes son los músicos. También trata los antecedentes del chamamé. Es un libro que pretende abordar toda la temática referida al chamamé. El que le gusta estudiar el chamamé, yo lo recomiendo. Lo leí detalladamente y me parece muy bueno. Yo creo que la única crítica que le puedo dar a este libro, que hay algunas descoordinaciones históricas o algunas visiones que uno puede tener diferentes al autor, que están muy bien. Siempre a la hora de leer un libro, uno tiene que ir formando su propia opinión. El libro lo que ayuda es disparar, ayuda a tener elementos de juicio para poder hacer un análisis y entender lo que hacemos. Y el trabajo del profesor es un trabajo muy bueno. Lo recomiendo, lo recomiendo muchísimo. Voy a tratar de hacer varios videos sobre libros referentes al chamamé, referente a la música, a la música en sí. Y después lo trasladamos al chamamé. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los chamaméceros es que nuestra música es una música poco estudiada. Hoy en día sí se empieza a estudiar y a entenderla, porque está tan, pero tan metida dentro de nuestro corazón que no era necesario darle un estudio. Pero siempre hay alguien, y me incluyo en este grupo, que somos un poquito curiosos y queremos saber un poquito más de lo que estamos haciendo. Es muy recomendable. Aquel que se va a dedicar, por ejemplo, en forma profesional a tocar el chamamé, es muy bueno saber un poco de historia, porque seguramente con su talento va a recorrer el mundo y va a haber alguien que le va a preguntar qué es el chamamé, en qué consiste el chamamé, por qué ustedes tocan esto. Y ahí puede tener las palabras, puede dar el contexto de por qué razón hace este arte. Y al saber eso, también habla muy bien de nosotros, de los chamaméceros, que sabemos lo que estamos haciendo. Una de las cosas que tenemos que lograr nosotros es entender nuestras cosas y a la hora de explicarlas poder hacerlo. Volviendo al libro y volviendo a la temática de hoy que estábamos hablando, hay algo interesante que me gustó de este libro. Leyendo la contratapa, no da también datos del autor. Y ahí es interesante decirlo, decirlo que el profesor Enrique es de Montecaseros y es profesor universitario de filosofía y ciencias de la educación. Cursó especialización de folclore con Raúl Cerruti, un saludo a todas las familias Cerruti, en el gabinete de investigaciones folclóricas de la Universidad Nacional del Nordeste. Y bueno, sigue diciendo que brinda conferencias, escribe libros, hace investigaciones. Yo creo que personas como el profesor Enrique Piñero enriquece a nuestra música, enriquece nuestros conocimientos. Así que le mando un gran abrazo, muy lindo sus libros. Estoy leyendo sus otros libros, sus otras investigaciones. También existe la cátedra del chamamé, que si aquel que quiera enterarse sobre esa temática puede buscarlo en el Facebook. Desarrollan generalmente todo lo que sea temática chamamesera. Siguiendo con el libro y siguiendo con el índice, bueno, trata de todo. Trata antecedentes tradicionales de la provincia de Corrientes. Antecedentes, y acá viene la parte que a mí quiero llegar, antecedentes de los instrumentos chamameseros. Entonces, eso está la guitarra, el acordeón, el bandoneón. Con trabajo también, y cómo eso se va ensamblando. Las voces, cómo se dan también. Y lo que me gusta mucho también, habla de los protagonistas. Muy interesante. Por ejemplo, acá empieza con Emilio Chamorro y después con Mauricio Valenzuela. Ahí yo le daría al revés. Empezaría con Mauricio Valenzuela y después con Emilio Chamorro. En un video anterior había dicho que Mauricio Valenzuela fue para mí el primer pionero que grabó. Y después fue Emilio Chamorro. Ahí no más, no había mucha distancia en el tiempo, pero para mí cronológicamente está primero Mauricio. Mauricio, Marcos Ramírez también, primero. Acá está como tercero. Y después le pondríamos a Emilio Chamorro. Entonces vamos a la primera parte de este libro. Me gustaría compartir el análisis que hace el profesor Enrique Piñero sobre las acordeones. Ya parte diciendo que cuando se utilizó el acordeón en la zona folclórica de acá del nordeste y hace referencia a Corrientes, no se sabe con exactitud, no se sabe con precisión en qué año fue, pero calculan que fue entre los años 40 y 50. Digamos, entre 1840 y 1850, piensan que ya estaba instalada la acordeón diatónica en la zona de Corrientes. Y recoge un dato histórico que me gustaría compartir con ustedes. Se haya citado por Vicente Guesualdo en su libro Historia de la Música Argentina, tomo 2, página 918, donde señala. En nuestro medio, el acordeón era conocido ya en la época de Rosas. La Gaceta Mercantil del 6 de marzo de 1843 dice que entre los bienes del prófugo salvaje unitario Leandro Delgado, se remataron una guitarra y un acordeón. Imagínese este hombre, Leandro, Leandro Delgado. Ya lo rotularon políticamente como un unitario y seguramente que lo capturaron. Y entre sus pertenencias, un acordeón. Qué interesante, en esa época donde peleábamos entre nosotros, entre los hermanos, entre los unitarios y federales. Un abrazo espiritual para Leandro, Leandro Delgado. No sabemos qué tocaba, no sabemos si tocaba Chamamé. Sabemos que tenía un acordeón. También hay otro dato histórico que nos dice que el escritor Lucio López, en su obra La Gran Aldea, relata el regreso del general Valtolobén Mitre. Mitre va al bajo a ver las tropas que llegan en barco por el río y señala. Varios carreros del bajo en trajes de fiesta se habían congregado para oír a dos de ellos armados, uno con una guitarra y el otro con un acordeón. Y bueno, no sabemos qué música tocaban, pero sí sabemos, a través de datos históricos, por ejemplo, la batalla de Pavón, 17 de septiembre de 1861. Ocurrió la batalla de Pavón, hace una cronología de la historia del acordeón y cita la creación del acordeón que fue en 1829. por Cyril Demian, él el que patenta el acordeón en esa fecha. Y algunos se preguntarán, por ejemplo, estas acordeones que tenemos, la Honor, la Honor chiquitita, la cuadradita, la que más queremos tocar, cuando se empezaron a fabricar. En mi experiencia, la más antigua era una Honor de 1904. Y creo que es muy difícil encontrar algunas más antiguas de las acordeones que pueden ser para el chamamé, porque tal vez las más antiguas tienen menos hileras, vienen de una hilera o vienen de dos hileras pero no con los 21 botones, vienen con 19, con 16, más reducida. La verdulera que a nosotros nos gusta que es de 21 botones y 8 bajos, esa se empezó a fabricar en forma masiva a partir del 1900. De partir del 1900 para adelante aparecen un montón. Los registros históricos es importante, es importante tener. Acá dimos un par de elementos. Otro video que trata sobre los pioneros, si lo buscan en la página lo van a encontrar. Marcos Ramírez es el primer acordeonista que graba. Ese es otro dato importante para aquellos que nos gustan el acordeón. Marcos Ramírez formó parte del conjunto de Mauricio Valenzuela que era más conocido como la tribu gollana. Aquellos músicos pioneros que se fueron a Buenos Aires. Y Marcos Ramírez era de acá, de empedrado, de corrientes y tuvo el honor y también la gloria de ser el primer músico acordeonista en grabar su género que lo representaba, el chamamé. También es importante saber eso porque cuando uno se considera primero músico después te estás dando cuenta que tu música representa algo. No estás tocando melodías, armonías, sino que estás tocando algo que está saliendo de una forma de ser. Y este género chamamé expone un sentir, expone vivencias, expone historias de un lugar, de una región. Al comienzo era corrientes, hoy podemos hablar de una nación chamamésera. Está rico este matecito. Mi termo de recuerdo de Embrucuyá y mi matecito el chamamés no es simplemente una canción, una melodía suelta en el viento, suelta en el espacio. Es una transmisión de lo que nos está pasando, de lo que somos. Por eso nosotros decimos que somos chamaméseros. No se incluye solamente en la música se trata de exponer todo lo que nosotros vivimos. ¿Y por qué somos así? ¿Por qué nos levantamos a la mañana y preparamos un mate? ¿Por qué cuando llueve preparamos un chipacuerito? Y hay gente que son músicos y le gusta el chamamés, pero hay veces que no entiende por qué viene esa música, por qué se desarrolla. Y para eso están estos videos, para explicar eso, para explicar cómo somos nosotros. Y de paso también para entendernos a nosotros. Estar todo el día embuidos de nosotros mismos no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de lo lindo que es nuestra cultura. Hay veces que necesitamos irnos de corriente, irnos a otro lugar para darnos cuenta de lo lindo que es nuestra cultura. Teníamos unos amigos que nos juntábamos a estudiar, a leer. Cuando vivía en la casa de mi padre, en Goya, y nos juntábamos a leer, un gran saludo a mis amigos Andrés y José. Y éramos jóvenes, éramos adolescentes y yo ya me gustaba el chamamé, pero también estaba con la música extranjera, como todo adolescente, como todo adolescente. Y a mis amigos no, no, no le gustaba el chamamé. Entonces, yo llevaba algún disco, algún cassette, en esa época cassette, algún cassette de Raulito Barbosa, del grupo Reencuentro. Te mando un saludo a Oscar Mambrín. Le ve tu cassette a mis amigos para que te escuchen. Abuelo y saco ese cassette muy buen, muy buen disco. Y ellos no, no, no se sintieron atraídos por esa música. Y bueno, no, no insistí. Crecimos, terminamos la secundaria y decidimos estudiar. Yo vine acá a Corrientes Capital a estudiar abogacía y mis amigos se fueron a Resistencia a estudiar Ciencias Económicas. Bueno, pasó un periodo de tiempo para buscar un lugar para alquilar, un lugar que sea lindo, que la gente te trate bien. Bueno, y también mis amigos en Resistencia también buscaron un departamentito. Bueno, logramos instalarnos, nos encontramos en Goya y ellos me invitaron, che, vení, vení a Resistencia a visitarnos. y cuando voy, llego al departamento de ellos, toco timbre, me abren el portón y voy entrando en ese pasillo y empiezo a escuchar, esto nunca me olvido, empiezo a escuchar la rueda tocado por por el gringo Sheridan. Me voy acercando al número del departamento que me dijeron mis amigos y eran ellos que estaban escuchando. Llámame a todo lo que da día sábado a la tarde y dije, guau, lo que es salir de la provincia de Corrientes. Pasaron el río Paranás, hicieron 50 kilómetros nomás, pero estaban afuera y más en una ciudad universitaria donde vienen de todos lados, vienen de Salta, de Santa Fe, del interior del Chaco, de Misiones, se aglutinan los estudiantes de distintos sectores y hace de que florezca de donde uno es. Porque empezás a hablar de donde sos. Yo soy misionero y ya el misionero ya destaca que es misionero, saca su mate, saca su termo, lo mismo un santafesino, lo mismo un salteño. Rápidamente tratan de mostrarte lo que son, lo que es. Vengo de tal lado y te vengo a brindar mi amistad. y eso es lo que le pasó a mis amigos que estuvieron ahí y se reencontraron. Qué lindo es reencontrarse con uno mismo y con el grupo reencuentro. A eso le invito a todos, a reencontrarse, a decir, bueno, yo soy chamame cero y por qué lo soy por mi cultura. Me he reencontrado. Un gran abrazo y espero que les haya gustado este video.